El Ayuntamiento de Santander invita a los centros educativos de la ciudad a que disfruten de una de las instalaciones navideñas más atractivas y queridas, la pista de hielo de la Plaza Porticada. Se trata de una campaña solidaria con la que los escolares donarán un euro y toda la recaudación se entregará a una causa benéfica. Con ese pago simbólico tendrán acceso a la pista, al uso de los patines y el apoyo de un monitor especialista. Esta campaña de promoción escolar se extiende hasta el 23 de diciembre, de lunes a viernes, en horario de 10 y cuarto a una, por turnos, con una participación de máximo 70 alumnos en cada uno de ellos. Los centros interesados pueden solicitar cita llamando al 634 966 627 o enviando un correo electrónico a oficinachispas arroba gmail.com